Muy buenas mis jausitas y jausitas, no sé si me estaréis viendo bien o mal. El audio ya sé que es malo porque no tengo puesto el micrófono, tengo que usar el de la cámara. Acabamos de entrar en un palacio abandonado de la leche, pero increíblemente grande, con la intención de dormir aquí. Lo que pasa es que está en el centro de una ciudad y creemos que nos ha visto un vecino. Nos hemos tirado al suelo, rollo película, y estamos un poco nerviosos, aún no sabemos dónde vamos a dormir. Ni siquiera he visto, yo he explorado yo solo por la parte de la mitad. Y eso, estamos bastante asustados. Lo siento por hacer una incha tan pésima y no poneros en situación ni grabar como entraba, pero se nos ha complicado muchísimo. Voy a explorar un poco, no sé si se verá con la luz que tengo, pero conseguiré mejorar la luz, la luz se acompaña avanzando el vídeo. Así que eso, voy a explorar y a ver dónde puedo dormir. Mañana os haré un vídeo cuando haya luz. Si todo sale bien y no nos pilla la policía, claro El lugar A plena luz del día Para que lo podáis disfrutar y os contaré la historia De este lugar Ya que este lugar es increíble Tiene una historia muy 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 importante Y Mucha información del lugar No quiero adelantaros nada Quiero dejarla directamente en el vídeo del palacio Así que os invito a suscribiros para verlo Subo vídeo cada lunes Miradlo que tengo detrás Es una escalera de caracol Y bueno En este vídeo de hoy Va a consistir en grabaros Como nos las apañamos para dormir aquí Y poco más Así que Iré grabando según avancemos Porque ni siquiera tengo esterilla Estoy de los nervios Aquí tenemos nuestras cosas Y bueno Yo solo tengo el saco Y la mochila Voy a intentar coger una linterna frontal que tengo No hay que dormir aquí si no Esto no se puede sacar No 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 hay pegados Estamos intentando conseguir cama y colchón Porque está la cosa jodida Es la única opción Es la única opción Bueno Que esto se tiene que poder sacar por algo del lado con cremallera o algo por el respaldo Mira a ver Mira a ver en el respaldo si hay una cremallera Mira a ver en el respaldo si hay una cremallera No Está cosido Hostia, chaval Es que encima está súper sucio este lado Pero bueno, igual encuentro algo para poner por encima Blandito está Tiene que ser como una sábana de estas Tiene que ser como una sábana de estas A lo mejor si quito una sábana de estas y la pongo encima del sofá Pues mira, me hace de sábana Es que tampoco va a estar limpia Es que nada, era imposible traer una esterilla porque no encuentro la mía por ningún lado Y claro, no quería quedarme en casa Bueno, pues aquí uno que ya pillo por siempre ¿Qué tal se dorméis? Yo soy el que está fastidiado, pero bueno, algo encontraré Enséñalo del portátil, ¿lo tienes ahí? Sí, claro Vale, este hombre está trabajando ahora mismo Y puede que en cualquier momento nos llamen Claro, como se rompa un servidor y me llamen de guardia Me tocaría teletrabajar aquí de urbex Y le toca arreglar un servidor al pobre hombre Vamos para abajo Vamos ¿Qué? ¿Has probado si hay agua? No he visto ningún grifo Si es que yo no sé qué hay ahí abajo Ya, yo no sabía esto Es el nuevo mundo para mí Joder, ¿esto no acaba o qué? Bueno, este hombre tiene una levandería Bueno, así Hostia, que es una levandería, de verdad What the fuck? Ahí está, banditos Hostia, que es verdad Hostia, que es verdad ¿Qué? La chava Qué fuerte, tío No, no, no ¿Pero hay mazmorras o qué? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé ¿Qué dices? Ostras, que baja más Vamos a masa para abajo, tú Vamos a masa para abajo, tú Vamos a masa para abajo, tú Que movida, tío Estamos buscando las cortinas para ponerlas en el suelo Mira estas No lo sé A ver, cojadme Voy a... ¿Sale? No No sé cómo sacar esto ¿Cómo coño saldrá esto? Pero no sale Igual abajo Hay más Vamos a por la otra Ah, es esto Joder, qué susto Apuesto no es incómodo Yo me lo he esperado peor Así, de lado Bueno, David, has dormido en 77 años ¿Qué puedes decir de esta cama provisional que acabamos de inventar? Para tratarse de dos sillones de cuero unidos de forma perpendicular He de decir que es bastante aceptable ¿Qué nota le darías? ¿Qué suena? Un 8, David Los plásticos esos que tapan el papel Joder, qué susto os da Un 8 Un 8, ahora no A ver, para mi estatura, claro Para la tuya lo mejor es un poco Un 2 Bueno, ya tiene aquí su esterilita Bueno, pues mi cama ya está hecha Esta es mi aguada Tiene dentro ropa Tiene dentro ropa No sé qué tal dormiré con las piernas Pero intentaremos dormir Espero que ya nos vuelva a ver hasta por la mañana Y que no pase nada raro Son las 2 y 50 Y me despierto a las 6 Buenas noches, jausitos y jausitos Mirad dónde voy a dormir por último Buenos días por la mañana Ay, qué pocas ganas tengo de vivir He descansado muy mal Orange, sí, chien, chien, chien F signs de abrir Arriba Matcha 증ansado muy mal Infec毒 Tiene hasta casi O No se Vamos, volviendo, volviendo, endereza, uff, vamos bien, vamos bien, endereza, bien, 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 esa es. Ay, estábamos recogiendo y corté el vídeo, perdonad, ya vuelvo. Es que me he despertado al haber dormido tan poco, porque habré dormido tres horas y despertándome varias veces, me he despertado de mal humor. Y no es fácil aquí causaros entretenimiento si tengo esta cara y este sueño. Entonces, pues he esperado un rato y bueno, sigo de mal humor, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. No he dormido nada, pero no porque hubiera ruidos, porque la verdad es que no ha habido nada así ni paranormal ni que nos diera miedo ni nada, pero se escuchaba cualquier ruido y ya te despertabas porque estabas alerta o pendiente en plan ese ruido de qué será, cómo los habrá reproducido, tal. Y entonces no he descansado. Y eso, hoy tengo que seguir de Urbex, vamos a ver una central nuclear que os la dejaré por aquí, por el canal, un poquito más adelante después de este vídeo. Y no sé, voy a contaros un poquito la historia de este lugar. Perdonad por el declive que ha cogido el vídeo de repente, a ver si me despejo. Este lugar fue ni más ni menos de una persona muy importante. El nombre no puedo desvelarlo porque daría demasiadas pistas sobre su ubicación y sobre el lugar, pero era amigo de Pizarra. Fue un conquistador muy importante de América, el cual llegó a ser incluso alcalde de Lima. Así que ya ha dado bastantes pistas. Lima, capital de Perú, para quien no lo sepa. También fue gobernador de Chile y un montón más de cosas. Esta persona mandó construir este palacio casi en el año 1600, a finales de 1500. Y era una persona que hizo muchísimo dinero en las Américas. Y bueno, posteriormente este lugar se convirtió en un edificio de la Junta, un edificio de la Junta y se hizo para cosas de la Diputación y cosas así. Y finalmente se abandonó. Ahora hay un nuevo proyecto, el cual se está llevando a cabo. No sabemos cuándo van a empezar las obras y las reformas, pero va a pasar a ser un hotel, el cual va a necesitar una inversión de 11 millones de euros para quedar como desea. Y en el proyecto el hotel va a tener 72 habitaciones, para que sepáis el tamaño que tiene este lugar. Increíble. Y bueno, a día de hoy, de la época de palacio, pues conserva la estructura y poco más. Las escaleras, alguna lámpara, ya que cuando fue un edificio de Diputación, pues perdió la mayor parte de su encanto. Pero bueno, os voy a enseñar las cosas más fundamentales. Al final he decidido poneros todo en el mismo vídeo, como estáis viendo. La escalera es una pasada. Son las 7 de la mañana casi. No, las 7 y 5. Tampoco se va a ver aquí con mucha luz, pero... A mí me da algo de cosa. Que vean a esto salir y nosotros no nos demos cuenta. No, claro, digo, si no les ven. O sea, si ellos no se dan cuenta, que digo. Pues familia, la inspiración no la puedo encontrar. Tengo mucho sueño y no me inspiro. Lo siento por el final del vídeo tan inesperado, pero es que he descansado fatal. Estoy súper cansado y la salida ahora es súper tediosa. Es muy probable que haya gente. Estoy nervioso y no estoy a lo que tengo que estar. Así que muchas gracias por estar aquí un día más en el canal, por ver el vídeo, suscribiros, dejaros un like y nos vemos el lunes que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!